¿Cuáles son los peores enemigos que todo artista debe vencer? Esos fantasmas que todos tenemos y que si no los enfrentamos va a drenar o a frenar tu carrera como artista profesional. Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy acá nos vamos a meter a exponer siete enemigos que todo artista tiene y cómo hacer para vencerlos. Primero de los enemigos, la procrastinación. ¿Qué es exactamente la procrastinación? Es darle prioridad al placer inmediato en vez de realizar algo que no nos da placer en el momento pero que en el largo plazo va a ser mucho mejor para que logres tus metas y sueños como artista profesional. La procrastinación es uno de los enemigos a los que todo artista se enfrenta y hay algunos trucos para que le ganes que hoy te los voy a compartir aquí. Para superar la procrastinación que es el primero de los enemigos es importante que puedas establecer prioridades y objetivos que cuando empieces el día sepas qué es exactamente lo que te corresponde hacer y lo que no. Y me refiero aquí en cuanto a que puedas estructurar tu tiempo que tengas una cierta estructura de lo que vas a hacer en las primeras horas del día al mediodía, a la tarde y a la noche también. Al margen de la planificación va a ser importantísimo que puedas tener una buena gestión emocional. Inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la procrastinación a menudo está muy ligada con emociones negativas como la ansiedad y el estrés. Por esto mismo si practicamos la meditación, por ejemplo, que es una de las técnicas para liberar el estrés vas a procrastinar menos. No solo la meditación, también te sirve para este fin, la relajación progresiva y muscular. Por supuesto que el yoga también te puede ayudar para todo esto. Y también te invito a que puedas regalarte una recompensa cuando logres realizar eso que hoy estás procrastinando. Esto va a retroalimentar tu conducta posibilitante. Segundo enemigo que todo artista tiene y debe vencer. El ego. Te sugiero acá que explores introspectivamente cómo se manifiesta tu ego, en qué acciones y cuáles son las palabras que tu ego dice. ¿Para qué? Porque muchas veces el ego te juega en contra. Es importante acá que puedas encontrar formas de gestionar tu ego para que el ego te posibilite en vez de imposibilitarte y deje de ser un gran obstáculo y enemigo de todo artista. Para esto te invito a que leas un libro que ya te lo muestro. El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Este libro expone técnicas para gestionar mejor el ego y te sugiero que lo explores. Si bien habla en el basamento de la filosofía estoica y de los principios antiguos y que dieron las bases a la psicología cognitivo-conductual, vas a encontrar acá pautas prácticas de cómo hacer para gestionar mejor tu ego. El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Tercer enemigo que todo artista debe vencer. El conocimiento que pasas de largo. ¿Qué implica esto? Lo que no obtienes como conocimiento y es absolutamente necesario que lo incorpores. Y en este punto me refiero a tres puntos importantes. Número uno, los artistas hacen un montón de cursos pero pocas veces ponen en práctica todo lo que aprenden en los cursos. Terminan un curso y ya quieren empezar a hacer otro. Y terminan ese y ya quieren empezar a hacer otro. Siempre piensan en las técnicas que les faltan y no en practicar las que ya tienen para pulirlas y perfeccionarlas. Que hagas cursos está muy muy bien. Pero siempre al margen de los cursos y las capacitaciones que uno tome es importante que pongas en práctica lo que aprendes en los cursos. Si no, no tiene sentido. Aquí también veo otro punto importante que es el ser autodidacta. Y está muy bien que uno sea autodidacta pero si tiene una planificación de cómo estudiar y cómo ser autodidacta. Si no, se cae en el problema de que un mes aprendo por cuenta propia, dos meses no, al tercer mes sí que lo hago, al cuarto mes no, al quinto tampoco. Entonces el aprendizaje es muy lento siendo autodidacta. Y es importante acá que tengas un mentor, alguien que te guíe, por más que sea autodidacta. ¿Para qué? Para que pueda darte un norte de hacia dónde ir en relación con lo que te pasa exclusivamente en tu caso puntual. Y en este punto del conocimiento que pasas de largo, yo creo que la lectura es fundamental. Y hoy te traigo datos reales para que puedas ver que se complementan con este punto. Fijate vos, estamos acá en Google. Esta es una captura que tomé hoy mismo de Google. ¿Cuántos libros lee la gente en promedio? Dice acá que los hombres han leído en promedio 4.2 libros al año. Y las mujeres 3.7 libros al año. O sea, el promedio no lee más de un libro cada tres meses aproximadamente. Esto una persona promedio. Y el lector, alguien que lea con regularidad, tengo también los números. Y los podés ver aquí mismo también. El lector medio lee aproximadamente 10 libros al año. El voraz lee 50 libros en un año. O sea, un libro por semana sería esto. Y el superlector puede llegar a 80 libros al año. En mi caso, por suerte y porque me organizo, estoy en la fase de superlector. Estoy leyendo entre un libro y dos por semana. Entonces, al año son entre 80 y 100 libros aproximadamente. Vengo bastante bien. En lo que va del año ya leí 20 libros y estamos en el segundo mes. No, en el tercer mes casi en el cuarto. O sea que estoy bien. Pero es importante que tengas en cuenta esto. Que si incrementas tu lectura, vas a diferenciarte del resto de los artistas. Vas a estar mejor posicionado interiormente e intelectualmente. Y es importante que no descuides el conocimiento que necesitas incorporar para ser un artista profesional. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp. Mando entre dos y tres tips por semana. Es un servicio completamente gratis. Y sirve para que puedas llevar tus emprendimientos creativos o artísticos a nuevos niveles. Te dejo el link aquí debajo en la descripción. En amigo número 4 que todo artista profesional debe vencer. Las distracciones. Hoy estamos en un mundo donde estamos expuestos a todo tipo de distracciones. Las redes, ruidos, de todo tipo. Lo más importante acá es que tengas en cuenta que hay dos tipos de distracciones. Las externas y las internas. Externas, el celular que suena con las notificaciones, etc. Un ruido de tráfico. Eso sería externo también. Internas, pensamientos y preocupaciones que estoy teniendo. Y que muchas veces las preocupaciones nos interrumpen en el quehacer diario como artista profesional. Para esto es importante que puedas desarrollar herramientas de autogestión con respecto a tus preocupaciones y a tus pensamientos. Si te interesa en otro contenido me explayo y te explico técnicas para gestionar las preocupaciones o minimizarlas lo máximo que puedas para que no te frenen. Déjame tu comentario aquí debajo. Enemigo número 5 que todo artista profesional debe vencer. Los hábitos imposibilitantes. Todos estamos inmersos en el quehacer diario y muchas de las cosas que hacemos en nuestros días las hacemos en piloto automático. ¿Por qué? Porque ya incorporamos el hábito. Y muchos de estos tipos de hábitos son imposibilitantes. O sea, no te acercan a tu meta, sino que te alejan. El hábito de la procrastinación sería un hábito imposibilitante. Entonces, es importante acá que puedas detectar cuáles son tus hábitos negativos o que te imposibilitan para que puedas exterminarlos o deshacerte de este tipo de hábitos y que puedas transformarlos en hábitos posibilitantes. Muchas veces es más fácil para deshacernos de un hábito imposibilitante que nos enfoquemos en incorporar un nuevo hábito posibilitante. Y al enfocarnos en el nuevo hábito posibilitante, el imposibilitante muchas veces pierde su fuerza, deja de estar ahí, deja de manifestarse. Pero para deshacerte de los hábitos imposibilitantes, primero hace falta que sepas cuáles son, que los tengas en cuenta, que tengas una lista hecha de todos los hábitos que hoy te están imposibilitando. Una vez que uno tiene la lista, puede empezar a diseñar acciones y a planificar para que esos imposibilitantes hábitos dejen de estar ahí. Y en este punto de la creación de hábitos, te sugiero que te enfoques en crear pequeños escalones de tus hábitos. O sea, el primer paso para incorporar el nuevo hábito. Si te gustaría empezar a entrenar en un gimnasio, quizás esté bueno que primero empieces 5 minutos por día en tu casa. No vas a ver cambios, pero sí vas a estar desarrollando el nuevo hábito si todos los días tomas el compromiso de entrenar 5 minutos diarios. Y este enfoque del mini hábito puedes incorporarlo en cualquiera de las áreas de tu vida. Enemigo número 6 que todo artista debe vencer. Dudas sobre uno mismo, como persona y como artista. Es completamente normal que nos agarren dudas en relación con nuestro emprendimiento artístico, con lo que sabemos de nuestro arte. Cuanto más sabe uno, probablemente son más las dudas que tiene, porque toma conciencia de todo lo que le falta saber. Entonces es importante acá que tengas en cuenta que vas a tener dudas y lo importante es que puedas gestionar las dudas de la mejor manera posible para que no sean un obstáculo en tu carrera profesional como artista. Una forma de manifestarse estas dudas es con el famoso síndrome del impostor, al que todo artista está expuesto sin querer o queriendo. Pero siempre estamos expuestos al síndrome del impostor, al pensar que no somos lo suficientemente buenos. Y esto, claro, nos trae dudas. Lo más importante acá es que uno pueda ser objetivo. Por eso te invito a practicar la objetividad. Que pienses, tengo tantos años de estudios, tengo tantos logros, tengo tanta obra, tengo tantos cursos hechos. ¿Para qué? Para que te centres en hechos y con los hechos puedas tirar abajo los juicios del síndrome del impostor. Porque al final el síndrome del impostor es un conjunto de creencias que hoy te están limitando. Y esas creencias que se forman por juicios, las vamos a ir tirando con los hechos, al confrontarlas con los hechos puntuales, para que te des cuenta de que es un juicio, no un hecho, el que no sabes lo suficiente de tu arte para ser un artista profesional. Y nos metemos ahora en el último de los enemigos que todo artista profesional debe vencer. Y es el enemigo que implica la falta de disciplina. La disciplina es algo que me suelen llegar a preguntar muchos artistas de cómo hacer para lograrla. La disciplina es un hábito. Y la no disciplina es un hábito imposibilitante, que no te acerca a tu sueño. Por lo tanto, es importante acá que puedas tener en cuenta algunos puntos de relevancia para que puedas trascender en cuanto a la falta de disciplina. Y el primero es el compromiso contigo mismo y con tu emprendimiento artístico o creativo. Es importante acá que puedas comprometerte de verdad. No que digas cosas, me voy a comprometer, pero que después no lo hagas. Sino que tus palabras y los hechos se alineen. Que lo que digas, el compromiso que digas con tus palabras, lo lleves a cabo después con tus hechos. Cuanto mayor sea tu conexión con tu propósito artístico, va a ser mayor la probabilidad de éxito de la disciplina y el compromiso. Porque hay algo más grande que vos que hace que te conectes con eso y que puedas ser más disciplinado o disciplinada. Por supuesto que para mejorar la falta de disciplina, puede ser que uses la técnica que te mencioné hace unos minutos atrás. Crear todos los días un pequeño hábito en un área en que quieras disciplinarte mejor. Y con esos pequeños cambios, en el transcurso del tiempo y en el largo plazo, crear grandes cambios. Y estos fueron los siete archienemigos que todo artista profesional debe enfrentar y vencerlos. Y para terminar te dejo aquí un contenido que me parece que se complementa perfectamente con esto que te compartí ahora, que tiene que ver con el síndrome del impostor. Cómo meterte mejor en ese síndrome y cómo hacer para vencerlo de la mejor manera posible y por supuesto ecológicamente para el artista, que es el que tiene que atravesarlo. Nos vemos pronto en el siguiente contenido. Éxitos.